Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Adiós, compañere? Su nombre es Andra Escamilla, tiene 19 años, y es una persona que se define como no binaria, la cual hace unos meses, durante una clase virtual, participó en una polémica, la cual fue grabada y compartida al mundo. Y a partir de ahí, el debate comenzó. Según la información, el video que se hizo viral, fue grabado durante una clase donde los estudiantes intercambiaban comentarios. Y un chico llamado Max, se refirió a Andra como compañere, lo que Andra consideró como una agresión, y entre llantos, exigió que se le llamara compañere. Obviamente, esto fue un reflejo del debate que se vive el día de hoy, donde un grupo de personas está exigiendo de que a la humanidad no se le clasifique como a mujeres o a hombres, es decir, a ella a ellas, o a él o a ellos. Es por eso que están pidiendo que la gente deje de hacer esta clasificación, y para empezar, a los seres humanos se les diga EYE o EYES. Y esto en todo lo demás del lenguaje. Que no haya ni compañera, ni compañero, ni compañeros, sino compañere o compañeres. Y así en todo lo demás del lenguaje. Obviamente hay idiomas donde no hay género, o no tal cual establecido. Pero hay otros en cambio, como el español, donde esto está muy marcado, y casi todo es femenino o masculino. Por ejemplo, la luna, el sol, la ventana, la puerta, el edificio, el trabajo. Es así que este grupo está peleando por este cambio, tanto en la forma de pensar, pero empezando por la forma de hablar. Pero así como hay personas que defienden esto, hay personas que están completamente en contra. Asegurando que el lenguaje es hermoso tal cual como es, y que por eso está bien. Además que estos cambios en el lenguaje, van a ser más difícil de entenderlo. Y muchos de ellos tampoco están de acuerdo, en lo de los géneros no binarios. Otros más comentan que la inclusión, va mucho más allá de tu género. Que por ejemplo, un lenguaje inclusivo, es un lenguaje de señas. Y a algunos más todo esto se les hace poco importante. Diciendo que el mundo tiene problemas más graves, que pensar si una persona se define como mujer, u hombre, u otra cosa. O que estar cambiando absolutamente tu lenguaje, y empezar a quitar la A y la O, para empezar a ponerla ahí. Sí, que hay temas que son más prioridad. Como por ejemplo, el calentamiento global, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, las injusticias, la violencia, etc. Incluso la nueva enfermedad. Aún así, muchos se clavaron con el tema de compañeri. Esa sería la razón por la cual, Andra abrió una cuenta de TikTok, donde se hiciera muy viral, y compartiera sus puntos de vista. Puedes estar de acuerdo o no con lo que pensaba, pero era respetable que ella los tuviera. Hasta ahí todo bien, y parecía que la polémica de compañeri había quedado en el pasado. Pero entonces, en un video de TikTok, ella decidió explicar a su punto de vista muy particular, cómo utilizar pronombres inclusivos en lenguaje de señas. Y de inmediato, varias personas, las cuales manejan el lenguaje de señas, entre ellas, la cuenta historia sin sentido, no les gustó lo que dijo Andra, ya que explicaron que en el lenguaje de señas, no existe el pronombre ellas, y pidió un respeto hacia la comunidad de personas con sordera, que podrían confundirse con aquella información. Y es que dijeron, una cosa es que tengas tu lucha, y otra cosa es que engañes a la gente, o que desinformes. Ahora bien, la cuenta donde compañeri dijo lo siguiente, de un momento a otro fue eliminada. Sí, el usuario AndraMilla ya no existía, y en lugar de la red social, se mostró el siguiente mensaje, no encontramos esta cuenta. A partir de ahí, se subieron las redes sociales, que AndraMilla había sido censurada, y que había llegado el final de compañeri. Pero para nada. En primer lugar, AndraMilla abrió otra cuenta, la cual poco a poco empezó a tener miles de seguidores, y empezó de nuevo. En esa cuenta, ella dijo, y cito, ya tengo nueva cuenta, también tengo Instagram, donde siempre voy a estar, y tengo un canal de YouTube, para guardar todos los videos, en caso de que me vuelva a pasar esto. Eso sí, su nueva cuenta generó un gran debate, ya que algunos decían, que le habían cerrado su cuenta, por desinformar, pero otros en cambio, porque tal vez miles de personas, denunciaron la cuenta, o denunciaron ese video en particular, y por eso TikTok al recibir tantas denuncias, decidió cerrar la cuenta. Es así que surgió otra vez el debate. En primer lugar, si lo que estaba haciendo TikTok, era censurar, o más bien, quitar la desinformación. Pero mientras se daba este gran debate, otra vez de nuevo, la cuenta de AndraMilla, se activó, y ha regresado de vuelta. Sí, la oficial, la que tiene más de 100 mil seguidores. Es así que no, no hay adiós para compañeri, Andra va a seguir subiendo información, y es por eso que continúa el debate. Y es que ya tres veces, Andra, ha hecho que el mundo, entre en controversia. En primer lugar, cuando pidió que se le dijera compañeri, incluso entre lágrimas. En segundo lugar, cuando hizo un video sobre lenguaje inclusivo de señas, el cual varias personas acusaron de desinformación, y que lo que ella comentaba no estaba correcto, ya que así no era el lenguaje de señas. Y en tercer lugar, cuando le cerraron la cuenta de TikTok, con miles de seguidores, que algunos acusaron de censura, y otros en cambio dijeron que la red social, había hecho lo correcto. Pero al final, le reabrieron su cuenta. Es así que, ¿qué le depara el futuro a compañeri? Nadie lo sabe. Pero es increíble que este caso, en tan poco tiempo, haya generado tanta discusión. Tras todo lo anterior, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.